...para lograr la ubicación, captura de los responsables de ultimar a un niño de apenas 9 años en Santiago. En tal sentido, la Policía Nacional, a través de su dirección general, su señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, expresa su consternación ante este hecho y da plena garantía de que, en el menor tiempo posible, los autores serán ubicados, apresados y sometidos a la acción de la justicia. En estos momentos, fuerzas policiales están en plena acción en busca de los autores de este hecho. Necesitamos a sus órdenes para preguntarse. ¿Hay alguna pista, Coronel, tienen de esos individuos? Si se trató realmente de un intento de asalto, si hay alguna evidencia que...